Tiene amistad, tiene sara, soy muy de ruta, tiene mi mamá Y si una esponjiza, tiene la odonada, soy no segura Que la monja tiene un vuelo, ¿por qué? Tiene amistad, tiene sara, soy muy de ruta, tiene mi mamá Y si una esponjiza, tiene la odonada, soy no segura Que la monja tiene un vuelo, ¿por qué?